Y por supuesto, como ustedes saben, nosotros en Viva la Mañana tenemos muchísima variedad de información y contenido para todos ustedes. Es por eso que hoy vamos a hablar de Playsem. Bueno, ¿qué es Playsem? Es una empresa con presencia internacional que fabrica y comercializa productos para la industria de la construcción. Playsem se ha dedicado por más de cinco décadas a desarrollar y perfeccionar la tecnología de fibrocemento, de la cual pues son pioneros, incorporando constantemente la innovación en el desarrollo de productos que se caracterizan por ofrecer valores diferenciadores. Y para ello, me visita el día de hoy jefe comercial Xochitl Renderos. Muy buenos días, Xochitl. Bienvenida a Viva la Mañana. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estamos nuevamente aquí para poder ver todos estos temas. Perfecto. Bueno, y hablando entonces de la construcción, que es exactamente el área a la que ustedes se dedican, ¿cuál es el mayor riesgo al momento pues nosotros de realizar una obra constructiva, Xochitl? Uno de los mayores riesgos es el involucramiento que tenga el cliente con su proyecto o con su construcción. Si es nulo, va a correr el riesgo que el proceso de construcción no se haga debidamente como debe ser. Claro, obviamente la construcción que es tan delicada, ¿verdad? Tiene que llevar pues paso a paso todos estos procesos. ¿Qué consideraciones se deben de tomar al momento de comprar estos materiales constructivos para realizar nuestra obra arquitectónica? Es que ahora en día, como dice el refrán, lo barato sale caro. Entonces, al momento de comprar no nos tenemos que ir por lo más barato, sino que ver la calidad del producto, que tenga especificaciones técnicas, que cuente con una garantía el producto a la hora de la construcción. ¿Ustedes cuentan con todas estas garantías y el aval de sus productos? Sí, PlaySense se caracteriza por tener garantía de todos nuestros productos y ir innovando y mejorando los productos para poder darle al cliente calidad de producto. Muy bien, bueno, ¿y por qué la participación activa de los consumidores finales es clave para la construcción de estas obras? Es que si no hay un involucramiento, también a la hora de la construcción pueden colocarlo como ellos prefieran o como ellos gusten. Y como te decía, no siguiendo un proceso de construcción o los materiales que ellos gusten. Es por ejemplo, bueno, yo quiero construir mi casa o necesito construir mis oficinas. Es importante, ¿verdad? Entonces, que nosotros como clientes finales nos involucremos en la elección de estos materiales. ¿Ustedes tienen algún tipo de asesoramiento para los clientes finales, pues para ellos poder involucrarse? Sí, nosotros contamos con una página www.playsen.com y ahí pueden encontrar manuales, videos de instalación, pueden consultar sobre nuestros productos y nosotros damos toda la asesoría técnica. Porque muchas veces, pues, es importante eso, ya que los clientes finales, al final de cuentas, no saben, no conocen todos estos materiales. Entonces, pues, es importante, ¿verdad?, que manejen ellos este conocimiento para saber qué están comprando, con qué se está construyendo, pues, la obra que ellos deseen, ¿verdad? Y bueno, ¿podrías mencionar algunas recomendaciones para asegurarnos que la obra que se está construyendo cumpla con lo necesario? Varios de las recomendaciones pueden ser seguir el reglamento del país, poder ver cuáles son las reglas para construcción, otro, ver la calidad del producto, elegir correctamente, tener una asesoría técnica y ahora con esto de la innovación del internet, buscar el respaldo de la empresa, poder tener el conocimiento de quién es la empresa. Nosotros nos caracterizamos, como te decía, de tener videos de instalación, poder, no es necesario ser un profesional de la construcción, ahora en día podemos ver los procesos en videos y eso es muy, una de las recomendaciones, ¿verdad?, que nos asesoremos. Para tomarnos una idea de lo que estamos haciendo. Y bueno, por último, ¿qué beneficios ofrece, pues, al cliente los productos de Playsen? La garantía, el respaldo y asesoramiento de toda la empresa. Como tú decías al principio, tenemos cinco décadas de estar en el mercado de la construcción y eso nos ayuda y nos respalda para poder vender materiales innovadores y de buena calidad. ¿En dónde los pueden encontrar, en dónde los pueden ubicar los clientes que nos están viendo ahora y, pues, que están interesados en conocer sus productos? Tenemos varios distribuidoras a nivel de país, pero sobre todo nos pueden encontrar en la página www.playsen.com y ahí, pues, nosotros los podemos direccionar dependiendo el lugar donde están ubicados. Pues, bueno, pues, muchísimas gracias por esta importante información, Xochitl. Ya sabe, si usted está próximo, pues, a realizar alguna obra, Playsen es una opción que usted debe de tomar, pues, muy en cuenta.